El evento deportivo que cada año pone a temblar las gradas. Prepárate para las Justas Live 2016 en vivo desde Mayagüez. Del 10 al 16 de abril serás testigo de las competencias donde cientos de estudiantes buscan el triunfo de su universidad. Sistema TV, el canal oficial del deporte universitario. ¡Gracias!